Zona de denuncia Una de la tarde con 37 minutos, bueno antes de ir con información de nuestros compañeros reporteros también damos salida a las denuncias de nuestros radioescuchas como nuestro amigo de Terminación 1381 que nos manda unas fotografías y nos dice cómo ven la chulada de agentes viales su motocicleta con las placas al revés y quién sabe si traiga licencia la tomé el día de ayer a una cuadra de la Secretaría de Movilidad y sí, es la fotografía, parece ser un agente de vial que sale ya en su motocicleta particular con el casco de agente vial y la placa de su motocicleta está, digamos que al revés, los números y todo hacia adentro y lo blanco de atrás de la placa va lo que se está exhibiendo o sea, pues sí, está volteada la placa, miren nada más qué irregularidad y esos son los que cuidan nuestra seguridad en las calles pues ahí está y también nos dice Terminación 6974 hay quema de maleza a la altura del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Lázaro Cárdenas y Carretera Chapala bueno, pues muchas gracias también 9159 terminación nos dice que en la colonia Plaza Guadalupe por donde está el Tianguis del Sol en Zapopan hace más de una semana que la basura la recolección de basura no pasa diario hoy ya suman ocho días y solo han pasado dos o sea, de los ocho días, entiendo han pasado dos veces a recolectar la basura ¿cuánto tiempo más tenemos que aguantar y guardarla? en línea Zapopan no contestan y bueno, pues espera que se pase este reporte que lo escuchen ahí en el ayuntamiento de Zapopan para dar una respuesta a esta irregular situación gracias por compartirnos y también, bueno, esto ya lo vimos Carlos nos comenta vaya lentitud de nuestra justicia Vega Pámanes tiene tiempo para fugarse como Duarte me imagino que quiso escribir a quien, por cierto, a ver cuándo se le juzga gracias Carlos y también Silvia nos manda una foto y que quiere reportar a una empresa particular que renta el Parque Ávila Camacho en la zona de Brincolines y Alberca trabajan sin tomar medidas preventivas en el manejo de los brincolines ya que utilizan agua junto a los motores mi esposo le comentó a uno de los trabajadores trabajadoras y lo único que hizo fue hacerle mal la cara y retirarse no se ponen acaso a pensar en los riesgos que corren tantos niños que están expuestos al agua con esos motores si hace algún corto pues se electrocutan y nos manda fotos para que se dé aviso a Protección Civil y chequen cómo se está trabajando en esta zona ay sí, los motores para inflar los inflables ahora sí que los brincolines están prácticamente sobre el agua bueno pues ahí Protección Civil de Guadalajara es el Parque Ávila Camacho pues que acuda a hacer las inspecciones y revisiones por la seguridad de en este caso los niños que son los que están utilizando estos juegos gracias Silvia por compartirlo y ahora sí Eder Saldaña acudió al llamado también de vecinos de la colonia González Gallo donde denuncian inseguridad en esta zona adelante Eder con el reporte ¿Qué tal Elsa? Un gusto saludarte efectivamente para ubicarlos más o menos es allí en las cercanías de Salvador López Chávez la calle 40 inclusive pues 5 de febrero Boulevard Marcelino García Barragán toda esta parte que es asidua también de estudiantes y que mencionan a los vecinos que pues últimamente se ha incrementado el robo a transeúntes en la zona y no específicamente pues por la noche ya no se ocultan los delincuentes lo hacen a cualquier hora y es una situación que pues a ellos los ponen en alarma porque se encuentra también un templo que es también visitado por todos los vecinos en los fines de semana y que también han sufrido pues todo este tipo de robos hay que mencionar Elsa que es una colonia que tiene muchos andadores muchos de esas partes pues son aprovechados por algunas motocicletas o bicicletas o inclusive personas que a tierra que se atrolaban por esta vía y pues aprovechan para perderse en el interior de esta importante colonia de Guadalajara vamos a escuchar a los vecinos que es lo que detallan de esta problemática pues como un 90% donde hablan pero yo creo que no son de esos que andan en moto que te la cogen en este y corren a veces dicen que andan uno en el moto y hay un carro de sitio y el carro de sitio el delgazo si nos dijo que lo habían cogido que un carro de sitio se paró se bajó un tipo les quitó el dinero y se subió en el carro a cualquier hora puede ser muy temprano o a mediodía ¿verdad? a una señora le robaron a Josefinito tres mil pesos un fulano le quitó la cartera y allí traía ese dinero que la señora iba a depositarlo y se le olvidó y se vino a misa una de las problemáticas Elsa es que los vecinos en su mayoría mencionan ellos que son personas de la tercera edad muy difícil poderse defender en cuanto a un tipo de asalto y también observan mucho que los jóvenes sobre todo mujeres que llegan allí a la zona de Boulevard donde está el complejo universitario pues son asaltados al bajarse del camión transporte público porque se los dejan cinco de febrero tienen que caminar por los callejones y es donde es aprovechado para despojarlos de sus celulares una cuestión que pues también en las noches se perjudica porque falta vigilancia según ellos porque están robando lo que es algunas cuestiones electrónicas de los vehículos y también las baterías de sus autos bueno pues ahí está el llamado de los vecinos de esta zona de esta colonia muy cercana donde están realizando estos operativos de la comisaría tapatía contra el narcomenudeo pues debería de haber más presencia de patrullaje de elementos de uniformados pues que no nada más se enfoquen a cierta perseguir ciertos delitos pues en este caso lo que a veces más afecta a los ciudadanos es justamente esto que nos roben el poco o mucho patrimonio que nos cuesta trabajo conseguir y en este caso a las personas de la tercera edad que tu auto que tu celular que entren a tu casa o que te asalten a mano armada en la calle a unas cuadras a veces a unas puertas quizás de tu domicilio esto es lo que más afecta daña al ciudadano y bueno pues ahí está la evidencia esperemos que las autoridades de Guadalajara hoy que se reúnen alcaldes en un par de minutos en unas horas a las tres se reúne el gobernador con los alcaldes metropolitanos para bueno ponerse sobre la mesa los asuntos que tengan ahí en contra unos contra otros llegar a acuerdos estrategias y que se pongan a trabajar al menos eso esperamos y bueno este es un llamado que esperemos tenga una respuesta pronta y satisfactoria gracias Eder hasta luego Elsa muy buenas tardes muy buenas tardes y ahora sí en información de Zapopan de obras públicas pues ya dicen que el andador 20 de noviembre está casi a punto de que se pueda concluir quizá el próximo mes Roberto Hurtado nos tiene la información adelante Roberto buenas tardes buenas tardes Elsa te saludo a ti al auditorio de zona 3 como lo detalles Darío Temorabueno quien es director de obras públicas en Zapopan informó que hay un avance del 55% en las obras que se realizan en el andador 20 de noviembre recordar que en este punto del centro de Zapopan se está renovando prácticamente la vialidad o la zona peatonal a fin de poder generar pues un mayor desarrollo para el turismo y sobre todo para el comercio de esta zona escuchemos lo que detalló al respecto básicamente se está trabajando con los locales abiertos se agarró toda la franja central la siguiente etapa es pasarnos a los laterales donde ya están directamente los negocios y el área de donde está la fuente hay que rehabilitarla hay que quitar una serie de cables que están ahí mal orden que apean el aspecto de la zona y vamos a intervenir parte de lo que son las fachadas para que sea una intervención ya integral ahí está lo que señaló el funcionario municipal bueno también habló de los trabajos de esa sol que realiza Zapopan a fin de poder evitar cualquier afectación durante el temporal de lluvias y dijo que en el arroyo se ha trabajado así también como en el canal de Atemajac a fin de poder evitar inundaciones durante el temporal de lluvias ya que Zapopan ha sido uno de los municipios que también se ha visto afectado por encharcamientos e inundaciones escuchemos estamos trabajando en los principales arroyos del municipio principalmente el arroyo seco que es una aportación muy importante de la primavera llevamos aproximadamente un 60% de retiro de asol y basura que han estado depositándose en esos cauces así como bueno la parte del arroyo Atemajac en la zona alta de Andares y todo eso se está limpiando y lo que es el arroyo hondo y el arroyo en Santa Lucía que son partes a fuentes importantes a Río Blanco ahí lo que detalló David Zamora bueno con relación a este tema dijo que todavía tienen algunas semanas para trabajar en ese sentido y sobre todo para concluir con estos trabajos aunque también reconoce que en muchas de las ocasiones realizan la limpieza y a pocos días ya se encuentra de nueva cuenta con bastantes objetos que la misma ciudadanía deja en estos espacios el reporte pues sí hay que ir previniendo ya este aunque falta todavía un par de semanas meses para que empiece el temporal de lluvias pues sí ya hay que empezar a trabajar en este desasolve y limpieza de canales como bien dicen hacen los trabajos y al rato ya están otra vez sucios pero bueno pues eso es parte también del ejemplo y de la educación que se debe transmitir a los ciudadanos el civismo sobre estos temas gracias Roberto hasta luego Elsa buenas tardes muy buenas tardes ya es la una con 48 minutos vamos a una pausa y enseguida regresamos la actualidad de la vialidad reporte vial zona 3